Te lo anticipamos, es sin duda el tema del día, de la semana lo será. Allí en la provincia de Mendoza, la localidad de Godoy Cruz, se convirtió en un verdadero escenario de sangre. Porque un hombre mató a su pareja, a otras dos mujeres, hirió gravemente a dos chiquitos. Estamos en vivo, Nicolás Feuermann, con la primera pregunta de la mañana. ¿Se sabe cómo evolucionaron estos dos menores, también agredidos? Están evolucionando bien, se encuentran con respirador artificial, estable, en minutos vamos a hablar con las autoridades de este hospital, pero fue un hecho terrible, un hecho brutal en esta provincia de Mendoza, en la localidad de Godoy Cruz, Adrián Milba. Fue a las 7 de la mañana del domingo, en el barrio Trapiche, en esta casa que están viendo ahora, en la calle Entre Ríos, al 1700, un hombre llamado Daniel Salazar, de 30 años, profesor de artes marciales, ingresa a esta casa con un cuchillo, toma un cuchillo y mata a tres mujeres, mata a su expareja, Claudia Lorena Arias, de 30 años, mata también a la tía de su expareja, Marta Susana Ortiz, de 45 años, y a la abuela también de su exmujer, Silda Díaz, de aproximadamente 65 años. Mata a las tres con un cuchillo. No sabemos en realidad si el cuchillo lo trae de otro lugar o si lo agarra directamente en la cocina después de discutir con su expareja. Después, como si esto fuera poco, Adrián Milba ataca a otros dos menores de edad, ataca a Lucas, de 11 años, que es el hijo que su exmujer había tenido con otra pareja, 11 años atrás, y a una beba de 10 meses, a su propia hija, una beba de 10 meses de vida, la ataca también con un cuchillo. Tanto Lucas, de 11 años, como esta beba de 10 meses, están internados en este hospital pediátrico Humberto Noti, en la localidad de Guaymallén. El que se escapa es Bautista, de 9 años. Un chico que reacciona a tiempo, reacciona rápido, se mete en un baúl.